Mr. Dynamite, Soul Brother No. 1, The Hardest Working in Show Business, Minister of the New Super Heavy Funk, Universal James, o mejor conocido como The Godfather of Soul, James Brown fue un cantante afroamericano que alcanzó el éxito gracias a sus aportaciones al soul y al funk estadounidense. Con un pasado un poco turbio ya que pasó tres años en prisión y otros tres en el reformatorio por el robo de autopartes, salió adelante desempeñando todo tipo de trabajos hasta que fue acogido por la familia de Bobby Bird, quien más tarde lo lanzaría al estrellato. Empezó su carrera con el grupo The Flamous Flames, con quienes obtuvo varios número 1 y el éxito vino de la mano. Ya convertido en toda una estrella del soul, comenzó a realizar varios trabajos con los que dio a conocer masivamente el concepto del funk, lo que en su época fue una bocanada de aire fresco, con canciones como Papa's Got a Brand New Big Pack o I Got You, que seguro la recuerdan más como I Feel Good. Se dice que para lograr todos sus éxitos era muy exigente con sus bandas y que incluso les cobraba multas por retrasos, descuidos indumentarios, fallos musicales, entre otras cosas. También tuvo su participación en el cine, actuando como reverendo en The Blues Brothers y en Blues Brothers 2000 y grabando el tema Living in America para Rocky IV. El ensayista y novelista Ernesto Sábato es considerado uno de los más grandes representantes de la literatura argentina del siglo XX, pero pocos saben que su profesión inicial fue la de físico. Al abandonar las ciencias duras, Sábato recibió varios rechazos a sus escritos, pero poco a poco se fue ganando un lugar entre los círculos literarios. El libro que le dio fama internacional fue su primera de tres novelas, El Túnel, publicada en el año de 1948. Esta novela escrita en primera persona tiene una temática psicológica y es de corte existencialista, por lo que en su tiempo Albert Camus pidió que la tradujeran al francés, para después ser interpretada en diez idiomas. Para 1961 Sábato sacó a la luz sobre héroes y tumbas, que sería considerada una de las mejores novelas de Argentina en el siglo XX. Así, con una infinidad de ensayos y artículos, además de ocupar diversos cargos culturales en su país, Ernesto Sábato se consagró como un gran representante de las letras hispanoamericanas. Su muerte ocurriría el 30 de abril de 2011, dejando un gran legado. Considerada por la America Film Institute como la tercera mejor estrella femenina de todos los tiempos, Audrey Hepburn fue una actriz anglo-belga que impulsó la tendencia del look casual en lugar del glamour. Aunque también debemos recordar su papel como bailarina, modelo y activista humanitaria. Con una infancia difícil, ya que le tocó vivir muy de cerca la Segunda Guerra Mundial, se abrió paso como bailarina de ballet, pero a pesar de que era muy buena, la falta de dinero de su familia la orilló a dejarlo y convertirse en actriz, por ser una profesión mejor pagada. Comenzó con filmes educativos como Holandés en Siete Elecciones, para después realizar papeles más importantes en musicales como Gigi, Highburn Shoes y Sauce Piquante. Pero fue su primer papel en Hollywood el que le trajo fama en la película Vacaciones en Roma. Y aunque muchos la recordamos por The Breakfast at Tiffany's, para ella su mejor papel fue el que realizó en Historia de una monja, pues se sintió muy identificada con la protagonista real, ya que también vivió la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta guerra dejó tal marca en ella que la hizo convertirse en activista humanitaria para la UNICEF, en donde siempre apoyó a los niños contra el SIDA y la malnutrición. Hija de un cantante español de ópera, Marta Sánchez siempre ha estado relacionada con la música. A finales de los años 80 participó en las vocales de la agrupación Pop Ole Ole. El éxito fue inmediato. La agrupación se desintegró y en 1993 Marta incursionaría como solista. Su primera producción titulada Mujer alcanzaría muy buena aceptación por parte del público, siendo el disco más vendido en España y Latinoamérica en ese año. En 1996 fue invitada a participar en el disco oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta, al lado de las voces como las de Plácido Domingo, Ricky Martin, Gloria Estefan y Alejandro Fernández. A partir de entonces, Marta se ha dedicado a grabar y a consolidarse como una muy buena cantante en el ámbito pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!